Amiguitos, vamos a hacer spray con brillos y con pinturas y mezclarlas. Y echamos un poco de pegante. Esta puede ser pegante. Aquí tenemos de color rosa, pegamento. ¿Qué vas a tener tú de qué color eres? Valdío. Un verde. Verde. Tenemos el pegamento y le vamos a echar el color ahí, al plato. ¿Ok, chicos? ¿Lo abro? ¿Sí? Mamá, no puedo. Poquito, ya. Ya. Déjame, se lo abro a Derek. Voy a poner esto aquí. Y ahora vamos a echar de esta espuma. Yo. Miren, así. Yo, yo. Yo, mamá, yo, yo. Tú. Échale. Y luego, ahorita, lé, lé. No, no puedo. Tengo aquí. No, no puedes. Yo te ayudo. Yo la leo. Te ayudo. Listo, ya, ya. Ya lo echaste mucho. Vamos a revolverlo con la cuchara, Derek. Este no nos va. Este plato no. No vamos a poner. Yo sí puedo. Más fuerte. Mucho más. Ya. Más, 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 más. Más. Miren, no, no, aquí, coño. Listo. Yo creo que vamos a tener que cambiar los recipientes, chicos, porque no va a caber allí. Sí, por eso es de esta pintura, es slime. Sí, es slime. Lo vamos a poner en un recipiente más grande junto a los dos, ¿sí? Sí. Ok. Y hemos tenido que cambiar de recipientes para que no nos caber. Mamá, a pie, también. Vamos a echar un poquito más de espumita. Y mucho, mucho, mucho. Listo. Listo. ¿Un pasadino? Esa es slime. ¿Es slime? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a revolver todo con la cuchara. Oh, mira. Así de que, así, así, así. Y vamos a estar revolviendo todo esto. El pegamento con la espuma. Wow. Revolver, revolver, revolver. Listo, revolver. No con la mano, no. Con la cuchara. Vamos a revolver con esta. Yo me, yo, yo no me voy aquí. Ya, con la sola cuchara. Está la luna, ¿eh? Vamos a seguir revolviendo, chicos. El tuyo todavía no está. Vamos a revolver, a revolver, a revolver. Oh, mamá. Vamos a, mamá, ¿está evolucionando? Sí, está evolucionando esto. Está evolucionando el slime. Estamos cocinando un super slime. No, necesito que revuelta aquí para que se haga bonito el slime. Y así nos va quedando. Nos va quedando. Ahora lo que vamos a hacer, seguir mezclando un poco de jabón. Mamá, yo lo he hecho, mamá. Yo lo he hecho sola. Mamá, yo sola. Yo sola. Ya echamos ahí con Leila el otro poquito. Mamá. Yo, yo, yo sola. Un poquito. Ya. Ya. Mamá, yo sola. Que le eche de rega, ahora es suyo. Ya. Listo. Listo, pero ya tienes. Entonces. No, no, si yo te las hace así. ¿Qué pasa aquí? Vamos a mezclar. Y el mío. El mío. Aquí está. ¿Y mi cuchara? Ahí está adentro. Empezar a batir. ¿Adentro? Ajá. No. ¿Me la abrazo a la tere? ¿Cómo va quedando? No. Vamos a tener que ir revolviendo. Mamá, ¿y mi cuchara? Aquí está adentro. A ver, vamos a tener que chica. Aquí, por aquí, debe estar adentro. Sí. Y ahora. No todo, Valentina. Mucho. Listo. Con eso. Y échaselo todo. Échaselo, Derek. ¿Eh? Échaselo. El tuyo, aquí. No. ¿No? A este. ¿No? A este es el tuyo. A este. Uno, dos, tres. Es el tuyo. Es el tuyo. Es el tuyo. Fantástico. ¿Ya tengo parte de mi slime? Vas a tener un slime combinado, Valentina. ¿Y tú? Era rojo, pero quedó verde. Ahora, vamos a revolverlo. Vamos a quitarle todo en la cuchara. ¿Qué divertido? ¿Qué divertido? ¿No tengo slime? ¡Es slime! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuánto slime! ¡Mamá, este es este color gris. Morado. Morado. Lila. Este color morado. Mira. ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Un mega slime! ¡Es mía! ¡Guau! ¡Miren! Salió mucho slime. ¡Yay! ¡Je, je, je! ¡Mmm! ¡Esto! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Ponete a pequeño! ¡Estás haciendo una tortilla! ¡Quítese el quinto! ¡Listo! ¡Esto así no es así! ¡Esto así no es así! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Ah! ¡Ay! ¡Decime! ¡Si te gusta este video! ¡No quieres hacer... ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Si te gusta este video! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¿Qué es, Derek? ¡Una rana! ¡Ay! ¡Ya se hecho una rana! ¡Mamá! ¡Mamá! Mira, esta es una cucaracha. ¡Ah! ¡Claran ambas! ¡Una cucaracha! ¡Cuánto slime! ¡Qué divertido! ¡No soy fuerte! ¡No soy fuerte! ¡Un mega slime! ¡Es un caballo! ¡Es un caballo! ¡Muy bien! ¡Es un caballo! ¡Es un toro! ¡Es un toro, mamá! ¡Es un toro! ¡Sí! ¡Y esto es una serpiente! ¡Es una serpiente! ¡Sí! ¡Este! ¡Hazlo bolita, Lelani! ¡Hazlo bolita! ¡Esta bien! ¡Todo! ¡Velo haciendo bolita, poquito, poquito! ¡Así! ¡Así! ¡Como tartillita! ¡Y! ¡Así! ¡Un pato! ¡Ay! ¡Mi pato! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es un telacrera! ¡Ay! Yo los agarro así con mis telas ¡Mata! ¡Y vamos a despedirnos! Lelani ¡Y adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Adiós, Lelani! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Cuánto es la hay! ¡Es mío! ¡Mamá, este es mío! ¡Es mío! ¡Bye, bye! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío!